Hoy vamos a preparar una deliciosa ensalada Thai. Para el aliño vamos a mezclar en un bowl el aceite de oliva, la mantequilla de maní, el aceite de sésamo, la miel, la sal, pimienta, el vinagre y mezclamos. Terminamos integrando el zumo de limón. Una vez listo, reservamos. Colocamos como base las hojas de lechuga, un poco de repollo morado picado, unos cuantos pimentones rojos en bastón, bastante queso azul por encima, hojas de hierbabuena, unas hojitas de cilantro, unos cubos de mango y para terminar los deliciosos filetitos de pollo miel mostaza. Colocamos el aliño por encima, unas semillitas de sésamo y a disfrutar. ¡Gracias!